hola vamos a ver quién llega por ahí mientras voy a abrir este paquete como ya vieron son los nuevos aquí le conté marta chávez solo encargue un par se cortó ya saben aquí milagrosamente se cortó todo bueno vamos a ver y viene así el paquete trae la factura tiene una bolsita yo he pedido cover y el aceite para manos hola maría hola monce aquí está el aceite vamos a ver si los puedo manejar saludos monce yo igual estoy sacando todo de mi línea a poco sirenita no te había mirado por acá vamos a ver mis manos siempre necesitan aceite de cústico viene así dice que es de argan 15 mililitros miren una gotita me alcanzó para todos si me gusta porque no aquí porque me eche mucho pero aquí me quito lo reseco y no me queda así súper grasosísima prácticamente una gota alcanza para todas las todas las manos ahora vamos a ver el momento de la verdad voy a usar este monómero que es el que estoy usando con todos los acrílicos bueno vamos a sacarlos de la bolsa y se ven así o es plástico pensé que era cristal es plástico y se ve así colección yo compré cover north y cover princess no trae sello de garantía y vamos a probarlos voy a vaciar donde dejé mi otro pincel siguen ahí chicas rapidísimo voy a hacer esto porque no tengo pilas casi se ven bonitos los tonos si me ven no me ven ahí está el primer color que este era mi favorito ay no traje servilleta y me gusta me gusta disculpe mi tiradero pero si no lo hago ahorita ya no lo hice y los guardo ahí para que no se vea el tiradero pareciera que se transparentara pero no si se cae un poquito más rápido que que vosotros poquito pero como yo agarro bien húmedo si me da tiempo si me dio tiempo ahí le falta siempre me quedo muy bien ahorita las leo y pues si me gustó se parece como el cover pitch de orgánica vamos con el otro baggy hola amiga ya te llevo tu pedido hola Araceli bendiciones se están saludando no me digas eso baggy se perdió de una gran venta porque supongo que tú vas a comprar todos amiga si quieres este cómpralos los mandas a mi dirección y yo te los mando a ti para Canadá y aquí va el otro yo solo compré dos porque soy pobre y de familia numerosa y aquí va el otro pues si me gustó porque no está muy rosado a mí no me gustan los covers que se vean súper rosados no me gustan y si le atiné creo con estos dos porque ya ven que en la foto se ven parecidos ya no sabes cuál pero sí sí me gusta este se ve muy bueno voy a decir como mi uña pero no sí se ve muy natural pero traigo las traigo pintadas si ven no estoy fuera de cámara yo como siempre pues si me gustaron así que pues ahí está dos tonos ya quisiera yo todos a veces hay mucha luz no se ve color real pero esos dos colores si se los recomiendo están muy bonitos mis lámparas de repente como que tienen poca luz de repente mucha luz no sé no sé cómo les explico pero pónganle un tono más arriba de lo que ven ustedes en cámara nos vemos Liz que tengas un excelente inicio de semana me tengo ya que estoy haciendo ok saludos a tus niños Monse igualmente Monse casi lloras tu amiga ya te di la solución Baggy bye Monse cuídense mucho y quiero los cinco cover ya sabes de exagerar pues ya te dije pide este que me los envíen a mí y yo te los envío a ti están bonitos si están bonitos la verdad por lo menos estos dos colores si me gustan ahí se mira no sé por qué ahora tengo mucha luz hasta le puse fondo negro los voy a tapar antes de que los riegue todos esperen un poquito aquí están y pues sí estoy contenta con mis acrílicos ay está muy ay cómo le hago con la luz ustedes saben es que se me hace que mis hijos le movieron el teléfono la verdad no sé ni qué trae aquí muchas pero no sé cómo moverlo normal luz solar rubor pop ahí se ven más o menos los colores amor brillo hasta ahorita vengo descubriendo todo esto que trae mira no sabía yo no 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 ahí está pues chicas me despido ay ahora no sé cómo quitarle esto de las ay no sé 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 si están pero si me gustan estoy contenta bye chicas gracias por acompañarme también el aceitito se los recomiendo miren me acabo de echar y no se me ve como los otros que te queda ahí grasoso una eternidad me gustó voy a ponerlo aquí así es chicas ahora sí bye porque aquí ya se me quedó esto de las no sé cómo quitarles adiós chicas bye